...picada de elata. ¡Qué fantástico! ¡Ay, Norberto cuánto nos quiere! ¡Cómo nos manda! Lo tenemos tanto, Norberto, es amor mutuo. Norber, te lo manda especialmente para tu cumple de oliva. Le dije, che, tenemos el cumple de oliva. Allá va la picada para ustedes. Cami, que trajo fernecito con coca, de los chicos de Santé, que les agradecemos, de la distribuidora de bebidas allí en Barrio Alverdi. Este, Santé Bebidas. Norber, esa picada, mirá, con... ¿Cómo se llama eso? Leverbush. Leverbush. Aceitunita, picle, pollito. ¡Ay, jamón crudo, maní! ¡No te lo puedo decir! Jamón crudo, jamón cocido. ¿Cómo? ¿Hazá con vinagre? Los picles. Los picles. ¡Ay, mirá esa torta! ¡Ay, qué rico! Bueno, gracias, Norberto. Manicito, mirá los pancitos que tenemos ahí. La bolsita con aderezos fantásticos. Para que la gente sepa el atajo frente al Parque de las Naciones. El único e irrepetible lugar, con mesitas afuera, mesitas adentro, shows en vivo. Norber, sos lo más. Si querés, venite, charlamos un rato. Y, ¿sabe qué, Flavia? Tenemos noticias de Último Momento del Deporte, que las va a dar Facundito. Facu, contanos. Está por jugar Boca-River. ¿A qué hora sería el clásico? El partido corresponde a la semifinal de Libertadores. La vuelta. River tiene ventaja sobre 2 a 0. Pero juega la bombonera, cancha Boca. ¿O sea que Boca tiene que ganar 2 a 0? Sí, para ir a la larga y a los penales. Para ir a la larga y a penal. Boca tiene que ganar 2 a 0. Pero si ponen legal a Boca 3 a 1, pasa River por gol de visitante. Ah, claro. Porque acá un gol valdría doble, es así. Si River mete un gol, ¿cuántos tiene que hacer Boca para pasar? 4 a 1. 4 a 1. Mirá. Porque vale 2 en el visitante. 2 de visitante. ¿Y suele haber muchos goles en los clásicos de Boca-River o son pocos goles en general? Generalmente son pocos goles porque en los clásicos son un partido donde se cuidan mucho ambos equipos. Pero acá Boca va a tener que ir con todo. ¿Y sabe cómo va Boca? Bueno, con el equipo titular de siempre. ¿Usted es de Boca? Obvio. Obvio, dice. ¿Y usted es de River, Oliva? No, Oliva. Oliva está esperando acá. Sí. Ah, usted es todo bostero. ¿Alguna novedad, digamos, algo raro del partido? No, tengo las formaciones acá. A ver, ¿cómo va a estar? Hubo muchos cambios, hay que ver eso. A ver, contanos. Gustavo Alfaro, el técnico de Boca, no confirmó el equipo y no lo va a hacer hasta último momento, pero estas son las probables formaciones. Al arco iría Esteban Andrada, Julio Bufarini, Lisandro López y Carlos Izquierdos. Sí. Emanuel Más. Capaldo y Marcones, doble 5. Ah, mira. Doble 5, me suena algo familiar ese doble 5. Y es como la formación que suele usar Boca o ha habido algún cambio muy importante como para asegurarse. Eduardo Salvio, Tevez, Alexi Macalister y están dudas si Giancarlo Jurtado o Guanchope Ávila. Disculpeme, ¿ese Macalister que mencionó es el hijo del famoso Macalister? No, no. Sí. ¿Señor? ¿Te acordás del colorado Macalister? Del colorado Macalister. Me jugaba en mi época, yo era de San Lorenzo, pero el colorado Macalister, me acuerdo que jugaba el coloradito, el peladito. Me sonó Macalister, claro, el hijo. Tiene 3 hijos y hay 2 en Boca, 1 en la primera. Ah, qué bueno, qué orgullo por el padre. Y bueno, River, nada, no, a usted no le interesa. O sea, se juega en... En la cancha de Boca. En la cancha de Boca. En la bombonera. O sea que Boca va a tener como ahí el aliento como para decir, tenemos que meter o 4 goles a 1 o 2 a 0. Taku, ¿cómo sale? ¿Cómo crees que sale? Yo lo veo complicado Boca, pero confío que Boca pueda revertir la serie por el ambiente de la bombonera. Y yo digo que va a salir 2-0 a favor de Boca y todo se va a definir por los penales. Ah, qué momento de los penales. ¿Usted, Ale Oliver, que es el cumpleaños y que es de Boca? Un regalito para Oliver. Tengo un miedo bárbaro, pero bueno, espero que Boca me dé un regalo. ¿Qué pasa si gana Boca entonces? Si gana Boca por la diferencia que necesita, pasamos a la final. ¿Dónde sería la final? ¿Dónde sería la final? Está en dudas, está en dudas, si se hace en Chile, por los problemas que hay. Claro, ahí sí en la región. Bueno, quería decir algo, vi las imágenes antes de venir. Me compadezco con toda la gente que quiero en Chile. La gente que está en la calle destruyendo todo. No, no me compadezco nada horrible lo que está pasando. Muertos, han prendido fuego lugares con gente adentro que ha muerto. Una cosa de locos de la noche a la mañana. Hablé con Alberto Plaza, chileno. Lágrimas, porque no puede creer lo que está pasando con su país. Así que bueno, les mandamos un beso. En este programa tratamos de ser súper alegres, positivos, pero es una realidad. Dios quiera que no se traslade a nuestro país porque es horrible lo que vi antes de venir. No se puede creer la violencia y el desquite de la gente rompiendo todo lo que es de ellos. Porque realmente, prendiendo fuego trenes, colectivos, un horror, chicos, la violencia. Por favor, paremos con eso. Así que le mando un beso a toda la gente en Chile. Alberto tuvo que cancelar toda su gira, que tenían 7, 8 conciertos ahora. Pero bueno, eso es poco al lado de lo que está sucediendo. Hay un clima social muy tenso, lo hemos estado viendo en estos días en los distintos medios de comunicación. Si es cierto que de alguna manera responde a una situación de hartazgo de la sociedad que estaba sufriendo ciertas vulneraciones, lo cierto es que tampoco la violencia termina solucionando nada. Todo ha roto, un horror. Bueno, escuchame una cosita. Vamos a seguir en este programa, Coqui, porque le traemos buena onda a la gente. Y la invitación es a que nos respondas. ¿Cuál es tu estación favorita del año? Estación, y yo les aclaro, porque viste que nos vamos por la tangente. La gente, estación, clima, digamos. Porque capaz que dicen, o te vas de vacaciones, ¿qué lejís playa, nieve? Te vas con tus hijos, con una pareja, viste, como que ¿qué clima preferís? En la última semana tuvimos días polares, días de mucho calor. Yo tenía el calefactor prendido hace unos días, chico. En octubre. Y las antenitas de vinilo. ¿Y por qué es el cumpleaños de Ale? El chapulín amarillo. Le digo a la gente, me puse antenitas de mariposa que brillan porque es el cumpleaños de Ale y estamos festejando en Fernet Conco. Me dio pobreto en el cotillo en el cumpleaños. Escúchame una cosa, Facundo. ¿Usted sabía los motivos por los que no debería usar el celular por la noche? ¿Usted lo usa en la cama a veces, en el celular? ¿O mami se lo saca? A veces lo uso, pero trato de no porque no te dejo dormir. Con el cabeza como encendida. Claro, usted tiene toda la data ahí en el celular, Facundito, bueno, sabe mucho de clima. ¿Quiere mandar un beso a la gente de Infoclima? ¿Es parte de ese grupo usted? Sí, me gustaría. Mándele un besito. Un beso a todo el equipo de Infoclima, que espero que esté escuchando. Sí, seguro. Si no, le van a decir, lo escuchamos a Facuay, que nos mandó saludos. Después me va a decir con Flyradar, ¿qué vuelos tenemos? Me dijo que estaba aterrizando un avión de aerolíneas, ¿todo normal en los aeropuertos? Sí, un aerolíneas que ya aterrizó. ¿Aterrizó ya? ¿De dónde habrá venido ese avión? De Buenos Aires. O sea, tenemos acá todo. Lo que parece que no tenemos. ¿Le está reserruchando el piso? Sí, sí, ya puedo faltar tranquila, chicos. Por estos motivos no debería usar el celular durante la noche. A ver, ¿qué dice señora Flavia? Por ejemplo, la exposición a la luz de la pantalla, y esto si quieren la llamamos a mi madre, te tira todas las contraindicaciones de usar el celular. La luz de la pantalla genera problemas a la hora de descansar. Por ejemplo, leer WhatsApp, chequear la alarma, leer noticias antes de irse a dormir, suele ser una costumbre que tenemos muchos periodistas y no periodistas. En general, la gente antes de irse a dormir dice, bueno, a ver qué tengo que saber mañana, ver el clima, ver si va a haber algún tipo de corte, lo que sea. Pero, según un estudio realizado por el Departamento de Salud Pública de California, este hábito puede traernos problemas. ¿Por qué? Porque el contacto con la luz blanca o luz azulada que emiten las pantallas del celular o la computadora retrasa el pico de melatonina previo a dormirse y hasta que la melatonina se vuelve a recuperar, tarda una hora y media más. Viste que hay mucha gente que se va a dormir y de repente le cuesta considerar el sueño y vos me dirás, ¿pero qué es la melatonina, Flay? O sea, traducímelo. ¿Algo que despide el cerebro? Es una hormona que está presente en los distintos seres vivos y sirve para regular el ciclo diario del sueño. Cuando vos te expones a la luz blanca o la luz azulada que emite la pantalla del celu o de la compu, esto justamente hace que esta hormona demore en hacerse presente. Entonces, termina generando retraso en la posibilidad de dormir. ¿Viste? Uy, tuve un somnio, me dormí recién a las 4 de la mañana. Bueno, chequea si no estuviste hasta tarde con el celu en la mano. Bueno, además, antes de irse a dormir, la exposición en medio o en medio de la noche, ¿viste? Te despertás, ves el celu, a ver si alguien te escribió. De la pantalla emite una luz blanca que afecta el ciclo del sueño, que es lo que se denomina como el ciclo REM. Es donde se da la actividad onírica cuando estamos soñando y dura hora y media. Este ciclo se repite varias veces a lo largo de la noche y cada vez que se repite produce gran cantidad de intensidad onírica. Entonces, nos retrasa el sueño, no nos permite descansar bien. Y atención, porque también está contraindicado el celular para niños menores a 3 años. Hay que tener cuidado, ¿viste qué? Ah, viste que sí, se acercan, les ponen como la pantallita ahí cerca de los ojos. No, ojo, lo he visto en lugares donde vas a comer, así que para que el chico no joda, ¿viste? Le ponen la pantalla y el chico está con... Pero impresionante los ojitos, así, como que ve todo y no sabe para dónde mira la criatura. Bueno, está contraindicado, no solamente por el tipo de problemas que le puede traer a los niños a la vista, sino puede también desencadenar cuestiones vinculadas a la falta de concentración. Es lo que vos decías recién, Coqui, el famoso chupete electrónico. Ah, puede ocasionar problemas en el aprendizaje... Chupete electrónico, nunca escuché ese término. Claro, el chupete electrónico o... La clave del celular, ah, mira vos. Los papás que para evitar estar encima del niño... Pensé que era como el cigarrillo electrónico, que le meten el chupete y no sé, larga... Bueno, es una forma de... Leche al vapor, qué sé yo, no sé. No, no, chupete electrónico se le dice a esta forma para que el chiquito se quede tranquilo, no moleste a los padres, entonces, ¿qué hace? Tac, toma el celular, le hacen tres horas seguidas la Peppa Pig, y después esto puede generar problemas en el aprendizaje y en la psicomotricidad. Atención, porque no son detalles menores y cada vez hay más niños expuestos a la pantalla a temprana edad. Hay edades, gente, hay edades. Mi ahijada, de hecho, pedía un celular, tiene tres años, y le dijimos, no, mi amor, sos muy chiquita. Ella ve que todo el mundo está con el celular. Claro. Pero no hay que darle celulares a tan pequeña edad. Sí, estuve viendo un informe, no me acuerdo si en National Geographic, dicen que dentro de unos cuantos años, no muchos, el ser humano va a desarrollar como una segunda retina en el ojo. De hecho, muestran una foto de un ser humano, como nosotros, digamos, le va a cambiar la postura de las cervicales a las personas, que va a ser así, como con una joroba. Les juro que me dio mucha impresión ver cómo vamos a ir mutando, entre comillas, a ir adaptándonos a la actual actividad. Entonces, los huesos, todo, una forma, parecemos unos ancianitos. Sí. Y la retina, mostraban el ojo, la retina doble, se va a ver como blanco el ojo, una cosa espantosa. Bueno, mira. Porque es como una protección que genera justamente a la tecnología. Es que es fuerte la luz. Mira, la posibilidad de quienes usamos anteojos, de ponerle este filtro denominado Blu-ray, que es como una capa azul, que te ayuda a filtrar el brillo del celular. Es muy importante. Si tienen brillo en el celular, la opción, todos la traen de bajar el brillo. Pónganlo en el mínimo, porque total pueden ver la pantalla. Pero es menos dañino para los ojos. Exactamente. Y mira, vos lo mencionabas muy bien recién, Coqui. Consecuencias observables, que ya las podemos ver en la actualidad. No estamos hablando del futuro. Contractura cervical, calambre en brazos y mano. No, esto de tener el teléfono todo el tiempo hacia arriba. Los tendones de los dedos de la mano van hasta atrás de los homóplatos, hasta los hombros. O sea, y se producen como calambres. Incluso varía la posición de los dedos dentro de unos años. Porque viste que apoyas como sobre uno de los dedos el teléfono para escribir. No, una cosa de locos. También puede generar irritación ocular y déficit visual por la sobreexposición. La cantidad de horas que estamos expuestos a esto. Yo estoy viendo cada vez peor, usted sabe. Lo digo, pero en serio. Es que tiene mucho que ver con esto. Será que estoy vieja, que ya me empiezo a alejar del celular. Veo las letras. No lo puedo leer de cerca, chico. Eso ya son los años, no el celular. No, bueno, pero te digo que contribuye. Insomnio y falta de descanso. Pero disminución de actividad física y de exposición al sol han provocado aumento. Pero, ¿qué tiene que ver con, discúlpeme, con un eructo el celular? Nadie sabe. Ah, le han traído un ferne, claro. El celular con un eructo, no creo que le genere eructos el teléfono a la pantalla. Camila Ticero nos ha traído un vaso de ferne a cada uno. No le trajo un vaso con Coca-Cola al niño. Pero, por favor, el panelista sobre que viene gratis. Ya vamos a ser paritarias con el panelista nuevo. Más que va a venir seguido. Escúchame, me acabo de meter un mani y les pido disculpas. La gente te quiere. Qué raro la coqui. Voy a sortear manitos y pies para el Club de Guapas aquí en Barrio Urca, en la calle Merendez Pidal. Las chicas son unas queñas, te dejan las uñas de los pies y las manos impecables. Válido para hombres y mujeres, aclaro. Ah, mira. Porque hacen belleza de mano y pies. Te pueden mejorar las pielcitas, te ponen un brillito nutritivo. Los hombres pueden ir, no necesariamente se tienen que sentir incómodos. No es un lugar solamente de mujeres. Claro, claro. Hay que sacar esos mitos de que hay cosas para hombres y para mujeres. Hay que disfrutar. Cuidarse, exactamente. Y si el hombre se quiere cuidar las uñas y sacarse la cutícula, que vaya y lo haga. Mientras tanto, la invitación es a que te pongas en contacto con nosotros. Que nos digan algo. Que contestes la consigna. Hola, chico. Entran en Instagram como PLXPulso951. Allí ven la foto de Ale. Lo encontrás como Alec, con C al final, guión bajo Oliva. Y así te deleguitas con... A no insultarlo. No. ¿Por qué le van a insultar? Pará. Antes de irnos, 351-859-0858. Muchachas y muchachos, salúdanlo a nuestro amigo Oliva. Comemos picadita del atajo y volvemos. ¡Suscríbete al canal!